Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bahamontes Díaz y a continuación hablaremos de las complicaciones de la herida operatoria. Partir señalando que la cirugía ginecológica es muy común, siendo la esterectomía uno de los procedimientos de quirófano que se realizan con más frecuencia cada año. Es bien sabido que el estrés quirúrgico induce un estado catabólico y este estado catabólico se asocia a un aumento de la demanda cardíaca, una hipoxia tisular relativa, aumento de la resistencia a la insulina, con alteración de los perfiles de coagulación, de la función pulmonar y de la función gastrointestinal. Esto enmarca las principales complicaciones puoperatorias de las pacientes. Destacar de estas complicaciones puoperatorias las infecciones nosocomiales y la enfermedad trombombólica, las que se han asociado a una disminución importante de la calidad de vida de las pacientes y un aumento de los costos sanitarios, principalmente vinculado al aumento de las intervenciones necesarias y de la estadía hospitalaria de las pacientes. Importante destacar también que esto se puede reducir a través de la planificación preoperatoria y los cuidados posoperatorios minuciosos. Respecto a las complicaciones del sitio quirúrgico en particular, de lo que nos vamos a enfocar en esta presentación, estas afectan a más del 25% de las pacientes sometidas a procedimientos quirúrgicos, siendo las infecciones del sitio quirúrgico el evento más común. Esta tiene una incidencia del 2.6% y corresponde al 38% de las infecciones nosocomiales en pacientes quirúrgicos. Señalar que la obesidad es un importante factor de riesgo para la infección del sitio quirúrgico y estas pacientes se van a caracterizar porque las manifestaciones locales de la infección pueden aparecer más tardíamente, pudiendo manifestarse inicialmente solo con fiebre o alteración de los parámetros hemodinámicos como taquicara. Vamos a partir primero hablando de los protocolos CERA, ya que como dijimos era importante para prevenir las complicaciones posoperatorias, la planificación preoperatoria y los cuidados posoperatorios minuciosos. Estos, haciendo referencia a su sigla, son protocolos perioperatorios de intervenciones basadas en evidencia, lo cual les da importancia y peso respecto a su utilización en la clínica. En general disminuyen el estrés quirúrgico o ayudan al cuerpo a mitigar sus consecuencias negativas. Tiene dos objetivos principales, acelerar la recuperación funcional y mejorar los resultados posoperatorios, teniendo tres principios básicos de los cuales vamos a hablar, el asesoramiento preoperatorio, las consideraciones perioperatorias y las estrategias de recuperación posoperatorias. Vamos a partir hablando del preoperatorio. Señalar aquí esta guía clínica que fue publicada en el 2019, de la cual se sacaron la información que voy a mostrar a continuación y que se enfoca en las pacientes de oncología ginecológica. Entonces, partiendo con el preoperatorio, se señalan cuatro elementos que son la educación, la prehabilitación, la optimización y la dieta. La educación es importante porque en este momento es cuando podemos enfatizar en la corrección de factores de riesgo de la paciente y la importancia de corregirlos para disminuir su riesgo quirúrgico. La prehabilitación hace referencia a la preparación de la paciente, tanto en su estado nutricional, la evaluación de sus comorbilidades y la evaluación de los exámenes preoperatorios y la necesidad de evaluación por sus especialistas. La optimización, vamos a ver a qué se refiere, y la dieta. La optimización hace referencia a elementos que podemos corregir en el preoperatorio. Se destacan estos cuatro que son el cese del hábito tabáquico. El cese del hábito tabáquico se conoce como un elemento que se asocia al deterioro de la cicatrización de las heridas y también una disminución de la función pulmonar. Este deterioro podría mejorar si el cese del hábito tabáquico se produce cuatro o ocho semanas antes de la cirugía, aunque los beneficios del abandono aumentan proporcionalmente con la duración de su cese. Ha habido preocupación respecto al cese a corto plazo del hábito tabáquico, pero no ha demostrado que esto disminuye los resultados favorables en las pacientes preoperatorias y no causaría ningún daño. Respecto al cese del consumo de alcohol, se ha demostrado que pacientes que tienen alto riesgo, que tienen una ingesta peligrosa de alcohol, que corresponden a aquellos que consumen 3 a 4 bebidas alcohólicas al día, tienen un 50% más de riesgo de complicaciones, 200 a 400% más de riesgo, si lo comparamos con pacientes que consumen 0 a 2 tragos al día. Por eso es importante recomendar su cese que disminuiría la tasa de complicaciones. Respecto a la evaluación del riesgo trombombólico, es importante también definirla en esta etapa para definir las medidas posteriores en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Y también se ha demostrado que disminuyen los riesgos postoperatorios la identificación de la anemia y su manejo, la obesidad y el sobrepeso y la de la apnea del sueño, principalmente para el manejo de anestésico. Respecto a la dieta, se ha demostrado que la ingesta de régimen liviano hasta 6 horas antes del procedimiento y de líquidos hasta 2 horas antes del procedimiento, principalmente con bebidas de carbohidratos complejos, disminuiría los riesgos de hipoglicemia por ayuno prolongado y de malnutrición por el ayuno prolongado. Y no aumentaría esto el estómago lleno ni alteraría el pH gástrico. Por esto, son los tiempos que realmente se recomiendan para las pacientes. Respecto al intraoperatorio, partir hablando de la analgesia, se recomienda iniciar la analgesia antes del pabellón. Respecto a la anestesia que vamos a utilizar, se recomienda privilegiar en todos los casos que sea posible la anestesia regional y utilizar el biode endovenoso según el tiempo quirúrgico y suplementarlos con ketamina o ketrolaco para disminuir sus dosis. Respecto a la prefilaxis de náuseas y vómitos en pacientes de alto riesgo, se recomienda el uso de escopolamina cuando está disponible 1.5 miligramos trantérmico 30 minutos antes de la incisión que ha disminuido el riesgo de náuseas y vómitos durante el procedimiento. Se puede utilizar en el intraoperatorio de matexametasona 8 miligramos y en caso de emergencia donde se entró en 4 miligramos. También se pueden considerar otras alternativas en caso de que estén disponibles. Respecto a la fluidoterapia, se recomienda el uso de coloides por sobre los cristaloides cuando son necesarios. La tromboprofilaxis se recomienda las medidas de compresión neumática para todas las pacientes en el intraoperatorio y considerar aquellas con mayor riesgo el uso de pabellín bajo peso molecular en el posoperatorio. Respecto a la profilaxis antibiótica, los antibióticos recomendados corresponden a cefasolina de primera generación, cefalosporina de primera generación como la cefasolina o monsicilina con ácido clavulánico y esto debe administrarse 60 minutos antes de la incisión de piel. En general, hay que tener consideraciones. En pacientes obesos se recomienda aumentar las dosis de acuerdo a su peso y en pacientes que tengan en el intraoperatorio o pérdida hemática mayor a 1.5 litro o que se prolongue la cirugía más del tiempo esperado, dar dosis adicionales. También se recomienda el aseo de la piel antes de la cirugía con agentes basados en alcohol como la cloroxidina y también se ha demostrado que el aseo vaginal en cirugías pélvicas también disminuiría el riesgo de infección. Otro elemento corresponde al recorte de vello y que también se recomienda no así el afeitado. Se recomienda también mantener normotermia y el uso de drenaje para la pesquisa precoz de colecciones en pacientes de riesgo. Respecto al posoperatorio, partir señalando de la actividad, se recomienda el inicio de actividad o cese del reposo la noche posterior a la cirugía. Y aquí se recomienda que la paciente tenga al menos dos horas fuera de la cama, ya sea caminando por la sala o sentada en una silla. Y en el primer día posoperatorio en adelante, al menos ocho horas fuera de la cama, lo que incluye también estar sentada en una silla y aquí en adelante priorizar que la paciente coma sentada en una silla todas sus comidas. Respecto a la dieta, se recomienda no usar sonda nasogástrica y si se requirió su uso durante el intraoperatorio, retirarlo lo más frecuentemente posible. Se recomienda el inicio de dieta regular cuatro horas después del procedimiento y fomentar la ingesta de líquidos de 800 ml a 2000 ml de líquido el día de la cirugía, 500 a 2000 cese los días posteriores. Y en general, se recomienda mantener niveles de glucosa menores a 180 a 200 mg por decilitro. Respecto al cateterismo vesical, se recomienda el retiro del cateterismo vesical a las 24 horas posoperatorio, ya que con este tiempo redisminuiríamos, principalmente cuando utilizamos anestesia regional, el riesgo de retención urinaria posterior a la cirugía. Respecto a la analgesia, se debe minimizar la administración de opioides y en general se recomienda el uso de antiinflamatorios programados. Si no se puede tomar AINES, utilizar tramadol de manera programada y también parastamol de manera programada, teniendo precaución en enfermedad hepática grave. La gabapentina también es una alternativa que se puede utilizar de manera programada. Solo si es necesario, se debe utilizar opioides orales y la analgesia de VI controlada por el paciente se debe reservar solo para aquellos pacientes que tengan dolor continuo, a pesar de haber titulado el régimen oral, o sea, de aumentar las dosis. Respecto a las condiciones de alta, se recomienda establecer, junto con la paciente antes de alta, con qué criterios se van a poder ir por la casa. Se recomienda, como condiciones para el alta, la movilización de la paciente, que tenga tolerancia a la alimentación oral y a la analgesia oral. Respecto al riesgo trombombólico, para pacientes oncológicos en particular, se recomienda el uso de las escalas de Caprini, que aquí vemos todos estos factores que son de riesgo trombombólico, que suman distinto puntaje de acuerdo al tipo de factor de riesgo y que el riesgo trombombólico va a ir aumentando en la medida que vayan sumando puntos. Otra escala que se puede utilizar es la escala de Rogers, que es la que se ve aquí, siendo los pacientes de menos riesgo las que tienen menos de 7 puntos y de más de 10 puntos las de mayor riesgo. Ahora, hablando de los cuidados y complicaciones de la herida operatoria, vamos a partir hablando de la cicatrización. La cicatrización se compone de cuatro etapas. Esta es la cicatrización normal. La hemostasia, la inflamación, la proliferación y la remodelación. Respecto a la hemostasia, señalar que ocurre inmediatamente después de la lesión, en que los pequeños vasos dentro de la herida se contraen para proporcionar una medida de hemostasia durante 5 a 10 minutos y las plaquetas se van a agregar, como vemos en la imagen, a los vasos cortados. En general, también va a haber formación de fibrina y van a liberarse factores de crecimiento. La siguiente va a ser la etapa inflamatoria, en que también se denomina fase de retraso, porque la fuerza de la herida no se va a recuperar en esta etapa de inmediato. Se completa habitualmente en tres días, excepto si hay infección u otros factores que se asocian a deficiencia y a la cicatrización de la herida. En general, en la cicatrización de heridas crónicas, la progresión normal de la curación es en esta etapa donde se ve afectada. En general, aquí hay reclutamiento celular de macrófagos, neutrófilos y monocitos y desbridamiento de la herida, como vemos ahí en la imagen. Respecto a la proliferación, corresponde a, o la epitelización corresponde a aquella etapa en que hay proliferación de células basales y migración de células epiteliales en el puente de fibrina dentro de un coágulo y continúa hasta que las células individuales están rodeadas por células de un tipo similar, que es como se ve aquí en la imagen que va a empezar a cubrirse la herida. Aquí se produce angiogénesis, repitelización y también síntesis de matriz extracelular. Y finalmente, la remodelación en que hay conversión de fibroblastos a miofibroblastos, se empieza a cerrar la herida y hay recuperación de la contracción y la fuerza tensil de la herida. En general, la primera, la amostasia, como dijimos, ocurre en horas, mientras que la etapa de inflamación y proliferación ocurre de días a semanas y la de remodelación de semanas a meses. Son factores que pueden influir en la cicatrización, deteriorándolo, generando cicatrización alterada, la infección, la edad avanzada, la inmovilización, la enfermedad vascular, la disminución de la irrigación de la herida, el hábito tabáquico, la malnutrición, estado de inmunosupresión y la diabetes, que también se conoce como un estado de inmunosupresión. Respecto a las complicaciones de la herida operatoria, señalar que son causas importantes de morbilidad o operatoria temprana y tardía después de la anatomía. Se deben a una falla del proceso de la cicatrización y podemos destacar la formación de hematomas, de seromas, la de licencia y la infección. En general, los dos primeros señalar que corresponden a la acumulación de suero o de coágulos en la herida operatoria. En general, los dos primeros predisponen a la de licencia de infección y respecto a su manejo, se puede mantener conducta expectante. En el caso del seroma, se puede realizar la apertura parcial de la herida y la aspiración de este suero. Y en el caso del hematoma, puede realizarse también una conducta expectante con una apertura parcial de la herida y drenaje del hematoma. Esto, como dijimos, se puede complicar con de licencia de infección, de los cuales vamos a hablar a continuación. Partir hablando de la infección, que se cataloga como infección del sitio quirúrgico y que se puede dividir en tres tipos. La infección del sitio quirúrgico incisional superficial, que afecta principalmente a la piel y al tejido subcutáneo, como vemos en el dibujo. La incisional profunda, que afectaría a tejidos blandos, como la fascia o aponeurosis y el plano muscular, y de órganos de espacio, que afectaría ya a las bíceps o al espacio, como en este caso, en las heridas operatorias abdominales, que sería el peritoneo o la piel. Son factores de riesgo vinculados con la paciente, la edad avanzada, el estado nutricional deteriorado, tanto la malnutrición por déficit como la obesidad al sobrepeso, el tabaquismo y la diabetes, la infección escoexistente en lugares remotos, por eso es importante el manejo previo a la cirugía, la colonización por microorganismos, cuando las pacientes tienen respuesta inmune alterada por patología autoinmune, y la duración de la estancia preoperatoria. Mientras más tiempo estén hospitalizadas las pacientes, mayor riesgo de infección de la herida operatoria tiene. Y vinculado a la cirugía, la duración del lado quirúrgico de manos, la utilización de antisepsia cutánea, la preparación cutánea preoperatoria, la duración de la operación, vinculándose a mayores tiempos quirúrgicos, con mayor riesgo de infección, el uso o no de perfilaxia antibiótica, si el quirófano estaba ventilado, cuando hay esterilización inadecuada de los instrumentos, cuando se produce, se queda material extraño en el sitio quirúrgico, el uso de drenajes quirúrgicos, y la técnica quirúrgica, cuando hay pobre mostasia, o cuando no se borra el espacio muerto principalmente. Señalar de esto que hay un estudio de Cochrane, que indica respecto al baño de los pacientes, que siempre hay una duda que nos señalan en la sala operatoria, cuándo se pueden bañar. Y se señala que la ducha a las primeras 48 horas, no ha mostrado diferencia en el riesgo de infección quirúrgica, en comparación con pacientes que se bañaron después de este lapso, por lo que no se consideraría un factor de riesgo para infección del sitio quirúrgico. Respecto a la primera, la infección del sitio quirúrgico incisional superficial. Esta puede ocurrir dentro de los 30 días posterior al procedimiento, como dijimos, afecta la piel y el tejido subcutáneo, y clínicamente se va a manifestar como dolor o sensibilidad perincisional, inflamación perincisional localizada, o el item o caer perincisional. La inflamación per se puede ser una manifestación por sí sola, y que no condiciona una infección del sitio quirúrgico, y esto es importante tenerlo en consideración. La CDC ha definido criterios diagnósticos para la infección incisional superficial, que señala al menos una característica clínica de la señalada, y al menos uno de los siguientes. Un drenaje purulento de la incisión, microorganismo identificado mediante cultivo, u otro elemento de identificación de microorganismos, ya sea realizado para el diagnóstico o tratamiento clínico, o que la incisión haya sido abierta por el cirujano debido a la preocupación por una infección superficial. Respecto a la infección profunda, ocurre dentro de los 30 a 90 días posterior al procedimiento, afecta en general tejidos blandos y profundos, como las bases y las capas musculares, se va a asociar a fiebre y dolor o sensibilidad localizado en el sitio. Los criterios diagnósticos establecidos por la CDC corresponden a drenaje purulento profundo, una incisión profunda con deficiencia espontáneamente, o que es abierta por el cirujano debido a preocupación por una infección de sitio quirúrgico profunda, que haya microorganismo identificado mediante cultivo, o presencia al menos una característica clínica si no hay pruebas microbiológicas, que serán la fiebre o el dolor o la sensibilidad. Y las del sitio quirúrgico de órgano o espacio, ocurre también desde los 30 a 90 días posterior al procedimiento, que puede corresponder a cualquier parte del cuerpo más profunda que las capas del músculo, que se puede haber abierto o manipulado durante el procedimiento, y la clínica también va a corresponder a fiebre o dolor o sensibilidad localizada. En general, las características de criterios diagnósticos corresponden a características clínicas específicas del órgano o espacio, y al menos uno de los siguientes. Un drenaje brulento, de un drenaje colocado en el órgano espacio, en caso de pacientes que se dejan drenajes, microorganismos identificados por cultivo de líquido o tejido obtenido en incisión superficial, un absceso u otra evidencia de infección que involucre al órgano o espacio detectado en el estudio, como los abscesos de cúpula, los abscesos peritoneales, y imágenes que sugieran la infección. En general, las imágenes pueden ayudar en caso de que tengamos dudas respecto al diagnóstico. Respecto a su tratamiento, el principal es el quirúrgico, salvo en aquellos casos en que solo hay cambios tipo celulitis, como son las infecciones del sitio quirúrgico superficial, que pueden manifestarse solo con celulitis de la herida. Esto incluye, el manejo quirúrgico incluye una incisión de la herida operatoria, la exploración y drenaje de la herida, irrigación con abundante suero fisiológico, y de desbridamiento que puede ser mecánico, estallendo aquí el tejido que se encuentra necrótico o alterados para dejar solo tejido vitalizado, o químico mediante agentes enzimáticos. Respecto a la antibiótico terapia, no va a estar indicada en todos los casos, si va a estar indicada en aquellos pacientes que tengan una extensión del sitio de infección mayor a 5 centímetros, que presenten manifestaciones sistémicas asociadas, como temperatura mayor a 38 a 5 grados Celsius, taquicardia, o leucocitosis mayor a 12.000, y pacientes que presenten comorbilidades importantes, como son la obesidad, diabetes, trastorno inmunosupresivo. Respecto a la antibiótico terapia, puede manejarse la paciente con antibiótico terapia y sin drenaje en aquellas infecciones que solo cursan con celulitis, en infecciones superficiales purulentas que son tratadas con drenaje y que no cumplían con los criterios antes señalados, podría no indicarse, y es importante la realización de tensión gran incultivo de la herida operatoria, siempre considerando que por las características del sitio quirúrgico, estos habitualmente pueden ser polimicrobianos y podrían no ayudarnos en el manejo de la paciente, pero en caso de que los tengamos y que se identifiquen microorganismos, es importante basarse en ellos para definir el tratamiento antibiórico posterior. Se recomiendan como terapia antibiótica, y esto es obtenido de las guías ITSA del 2014, como primera línea de tratamiento, la cefaloporina de primera generación, o venicilina de antiestafilocósica para estafilococo aureumeticilino sensible. También otra alternativa son la vancomicina, el inesolib, la adaptomicina y telavancina. Y otra alternativa en pacientes que tienen alto riesgo estafilococo aureumeticilino resistente, que son principalmente pacientes que tienen estadía hospitalaria alta, la ceftalorina, y acá vemos en la tabla los distintos medicamentos que señalamos y las dosis que se recomiendan en adultos. Si hay infecciones del tracto gastrointestinal, perineo tracto genital femenino, que son los casos habituales en nuestra práctica, se recomiendan agentes activos contra bacterias gram-negativas y anaerobias. Y en este caso se recomienda el uso de cefaloporina o una florquinolona en combinación con metroniazol. Y estos serían los regímenes recomendados. En el caso de cirugías de periné, se recomienda el uso de metroniazol asociado a ciprofloxacino o a leofloxacino o a septriaxona en las dosis que ahí se señalan. Respecto también al tratamiento de la infección del sitio quirúrgico, van a haber agentes tópicos y materiales para apósitos que por sus características nos van a ayudar a la mejoría de la herida operatoria. Vamos a partir con los alginatos. Los alginatos se van a caracterizar porque absorben líquido, promueven el debridamiento autolítico, controlan la humedad y se adaptan al hecho de la herida. Van a estar indicados en heridas con exudado moderado a alto. En general están en presentaciones especiales de cavidad en forma de cuerda o cinta y también hay presentaciones combinadas con plata para actividad antimicrobiana. Se debe tener como precauciones no usarlas en heridas secas ni necróticas, usarlas con precauciones en tejidos fiables ya que pueden causar sangrado y no apretar las heridas en la cavidad. Respecto a las espumas, las espumas también se caracterizan por absorber líquido, controlar la humedad y también se adaptan al hecho de la herida. Se recomiendan también heridas con exudado moderado a alto. También tienen presentaciones especiales. Hay versiones de baja adherencia disponibles para pacientes que tienen piel frágil y hay también presentaciones combinadas con plata para actividad antimicrobiana. También como precaución no usarlas en heridas secas, necróticas o que tengan un exudado mínimo. Respecto a los honey, se caracterizan por ser aquellos que rehidratan el lecho de la herida, promueven el debridamiento autolítico y además tienen acción antimicrobiana. Se utilizan en heridas con exudado escaso, de baja a moderada cuantía, en heridas críticamente colonizadas o que tienen signos clínicos de infección. Así que son un importante elemento en infección en la herida operatoria. Hay que tener en cuenta que pueden causar dolor porque generan tirantes o pueden generar sensibilidad en pacientes que lo han utilizado antes. Otros son los hidrocoloides. Los hidrocoloides también absorben líquido y promueven el debridamiento autolítico. Se pueden utilizar en heridas limpias con exudado bajo a moderado y también hay presentaciones combinadas con plata. No se recomienda utilizar en heridas secas ni ecróticas o con mucho exudado. También pueden fomentar la sobregranulación o provocar maceración, lo que es importante tener en consideración. Los hidrogeles en general rehidratan el lecho de la herida, controlan la humedad y promueven el debridamiento autolítico y el enfriamiento de la herida. Pueden utilizarse en heridas secas, con exudado bajo a moderado y también hay presentaciones combinadas con plata. No se usan en heridas con mucho exudado o cuando se sospecha una infección en la aerobia y pueden provocar maceración. Respecto a la plata, la plata tiene una acción antimicrobiana. En general se utiliza en heridas críticamente colonizadas o con signos clínicos de infección, en heridas con exudado bajo o alto. En general también, como dijimos, la espuma, los alginatos, se encuentran en combinación con esto. Hay que tener en consideración que pueden causar decoloración, pueden tener sensibilidad y si no hay mejoría o después de la utilización de dos semanas, se debería revaluar a la paciente y suspender su uso. Los poliuretanos se recomiendan para control de la humedad. También tienen una barrera bacteriana transpirable y son transparentes, por lo que tienen la ventaja de poder visualizar la herida. En general se utiliza sobre heridas superficiales de bajo exudado y también como apósito secundario cuando utilizamos alginato de hidrogel para la rehidratación del lecho de la herida. No hay que utilizarlos en pacientes con piel perilesional frágil o que esté comprometida o en heridas con exudado moderado o alto. Respecto a la terapia de presión negativa, es una terapia que se está utilizando últimamente para el manejo de las infecciones, tanto de infecciones de la herida operatoria como el cierre posterior, sobre todo cuando son amplios. Se ha mostrado en este estudio en que se evalúa en 100 pacientes en que se puede determinar el uso de esta terapia de compresión negativa de acuerdo a los factores de riesgo de los pacientes que pueden ser relacionados al paciente como se muestran, los relacionados a la incisión y relacionados a la cirugía como tal, destacando como generales que sean cirugía abierta, cirugía ginecológica. Y vemos que en este gráfico se demuestra si el riesgo relacionado a la incisión o la cirugía es alto o bajo o relacionado al paciente es alto o bajo, si se va a recomendar o no el uso de esta terapia de presión negativa, que es la que se muestra ahí y que es parecida al BAC. La siguiente complicación de la herida operatoria corresponde a la de licencia facial. La licencia facial tiene una incidencia de 0,4 de 3,5%, puede ser parcial o total. La licencia facial postoperatoria precoz se considera una urgencia quirúrgica y la licencia facial completa en particular tiene una alta tasa de mortalidad de hasta un 10%, por lo tanto su diagnóstico y manejo precoz son muy importantes. Se ha identificado como factores de riesgo pacientes mayores de 65 años, la cirugía de emergencia, cirugía de malignidad, que nos incluye a nosotros como oncología ginecológica, cuando las pacientes tienen un hematocrito menor a 30% preoperatorio, la obesidad, la citis, la diabetes, pacientes que son tocedores crónicas por aumento de la presión intraabdominal, pacientes en shock, ya sea hipoalémico, shock séptico, pacientes con mala nutrición, definidos con albúmina menor a 3.5, infección, el uso de terapia inmunosupresora, los pacientes masculinos también tienen mayor riesgo y aquellos que presentan inctericia. Respecto a su presentación, en general se presenta 4 a 14 días postcirugía, en general se va a manifestar con abundante drenaje cero sanguíneo y el paciente puede referir la sensación de una explosión en el momento que ocurra este drenaje. También va a haber un agultamiento incisional exacerbado en balsalva, en general cuando las pacientes tosen o cuando se sienten que generan un aumento de la presión intraabdominal. Diagnósticos principalmente clínicos por lo antes señalado, pero en caso de que haya dudas diagnosticadas al respecto, por su gran importancia, puede utilizarse imaginología para definirlo, como macografía o tácter de un pélvis con contraste. Señalar, utilizando esta imagen, que la adicencia facial corresponde a la adicencia que va a afectar la fascia o aponeurosis, como vemos en la imagen, y por eso es importante porque puede asociarse a evisceración de órganos pélvicos o abdominales, lo que como dijimos constituye una emergencia quirúrgica, pero hay también adicencias que pueden corresponder a adicencias de la piel y adicencias del tejido subcutáneo. Respecto a su manejo, lo que se recomienda en estos casos es la exploración de la herida operatoria en pabellón. Se recomienda una vez explorado y identificado el defecto, un debridamiento de los bordes de la herida hasta obtener tejido sano y cierres con sutura de absorción lenta o continua. Y lo más importante, como en todos los casos de complicaciones de la herida operatoria, va a ser la prevención. Se recomienda el cierre de la fascia con uso de sutura corrida o simple, con suturas de reabsorción lenta número 1 o 2, un bicril 1 o 2. Uso de cierre masivo también, que puede incorporar todas las capas de la pared abdominal excepto la piel, lo que le da más fuerza tensil. También se recomienda tomar bocados anchos de tejido de aproximadamente un centímetro y intervalos de puntada corto de un centímetro. Y hacer una relación entre la longitud de la sutura y la longitud de la herida, que sea de 4 a 1 y que no haya tensión, pero no a estrangulación de la sutura, porque esto también se puede asociar a deficiencia o por necrosis del tejido. Para finalizar, señalar la obesidad. ¿Por qué señalarla? Porque hay estudios que han demostrado que la obesidad se asocia a mayor incidencia de infección de la herida, deformación de hematoma de incisional y complicaciones médicas en el posoperatorio. Se asocian a una topografía de la pared abdominal distorsionada, lo cual también dificulta la realización de la incisión. Como vemos acá, pueden haber caídas de panículo adiposo sobre el pliegue a nivel de la incisión de fanstil, o como vemos en la imagen de la derecha, pliegues que caigan sobre el sitio de la incisión. Y aquí hay recomendaciones para la realización y posterior cuidado de la incisión, como el uso de fajas o de adhesivos que nos levanten el abdomen para que estos pliegues no caigan sobre la incisión. La paniculectomía es otra alternativa para estas pacientes que puede ser realizada por cirujano plástico previo a la cirugía o por un cirujano general. En general, la ventaja de la paniculectomía es que alivia los problemas de la exposición quirúrgica en el intraoperatorio, reduce el tiempo quirúrgico porque mejoraría la exposición y reduciría los problemas operatorios con la cicatrización de la herida. Para concluir, las complicaciones del área operatoria se hace un aumento de la morbilidad y mortalidad de las pacientes, por un aumento de la estalla hospitalaria, con un aumento también del coste sanitario y una reducción de la calidad de vida por las complicaciones a secuelas posteriores. Señalar que, si bien hay varios factores de riesgo, como señalamos, la obesidad es el principal factor de riesgo que, en lo posible, hay que manejarlo antes de la cirugía. Los protocolos ERA, en pacientes de oncología ginecológica nos entregan pautas para la prevención de dichas complicaciones y, en general, el manejo de la infección del sitio quirúrgico se basa en la incisión y drenaje de la herida con o sin antibiótico, dependiendo de los elementos que señalaba. Y la decencia, que era otra complicación importante, aumenta importantemente la mortalidad, como vimos, sobre todo cuando hay decencia facial, siendo importante su prevención mediante la identificación de factores de riesgo y el adecuado cierre por capas del área de la incisión quirúrgica. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.